Música Con la presencia del Ministro de Justicia Hernán Larraín, la Comisión de Familia continuó la votación del proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile que se encuentra con suma urgencia. La instancia, según explicó la diputada Natalia Castillo, avanzó en la aprobación del artículo segundo del proyecto que incorpora definiciones respecto a los niños, niñas y adolescentes. Una definición importante que votamos es que se define a niño o niña adolescente a cualquier persona menor de 18 años. Y esa indicación que fue presentada por diputados y diputadas de oposición, la diputada Carol Cariola, la diputada Carolina Marzán, el diputado Zafirio, quien les habla. Es muy importante porque está en concordancia con lo que es la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que es un tratado aprobado por Chile desde el año 90 y que Chile hasta el día de hoy no ha actualizado su legislación en materia de infancia en concordancia con esta convención. Se nos parecía de mayor relevancia poder coordinar, digamos, los textos legislativos en concordancia con lo que señala la convención. La parlamentaria se refirió también a la visita que realizó a Italia como parte de una delegación de la comisión para analizar en situ el caso de la menor adoptada en Chile y abandonada por sus padres adoptivos en Italia. La diputada indicó que en este caso se cometieron muchos errores en el proceso de adopción. Con respecto a la propuesta de ley, el diputado Cristóbal Urruti Coetchea señaló que hay indicaciones que a su juicio están entrampando la continuidad del proyecto. Creo que tenemos que lograr una forma de conversar para darle un poquito más de tiraje a esto y quizá vaya, porque es una ley tremendamente importante para el país. Hay básicamente una diferencia muy importante que tiene que ver con el concepto de familia. Somos un grupo de parlamentarios los que pensamos que la familia es aquella donde se estructura por un hombre, una mujer, los niños, una mujer sola o un hombre solo, pero no parejas de un mismo sexo. Entonces, en base a ese convencimiento es que pueden surgir ciertas diferencias y luego algunos términos que engloban también todo este tipo de relaciones humanas. La comisión de familia inició también en presencia de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, la discusión y votación particular del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia presentada por el gobierno de la expresidenta Bachelet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!